Para mí, trabajar con utopías es el camino, porque si no tuviéramos este impulso utópico, pues mejor no hacemos las cosas, ¿no? Es como, ojalá todos pudiéramos tener un poquito de utopía en lo que hacemos. Si no se logra la utopía, al menos hay un camino avanzado y ahí ya hay una ganancia, ¿no? Claro, cuando llegas y la utopía se concreta, es como las revoluciones, se mueren y ahí acaba el proyecto, no hay más. Con una utopía te permites siempre ir más, ¿no? Porque no se concreta. ¿Cómo conectar a nivel de calle con el público? La primera intención era generar una plataforma de conexión entre los diseñadores y el diseño en México, pero que fuera democrática, que fuera del diseño hacia el público más amplio, no del diseño hacia el diseño. Y decidí hacer, junto con unos amigos, el Festival Abierto Mexicano de Diseño. Y lo que me permitió el Festival fue acercar el diseño a la sociedad en un sentido de generación de conciencia. Porque he creído siempre que en la medida que entendamos y conozcamos mejor nuestro entorno material y visual, podemos responder mejor a él, ¿no? Podemos tomar mejores decisiones de dónde vivimos y hacia dónde queremos formar este mundo, ¿no? Porque el espacio público tiene connotaciones todavía de gobierno, o que hay un Estado que lo procura. Y cuando hay un espacio social, en realidad es la sociedad quien procura ese espacio. Por eso estudié curaduría y por eso me interesan mucho las exposiciones, porque para mí es el punto de conexión entre esa creación y el público más amplio. Es una galería nómada, no tiene espacio físico, se llama Capitales. Es una galería de diseño coleccionable, de piezas únicas, prototipos. Me voy a los estudios de los diseñadores y digo, a ver, saquemos tu archivo. ¿En qué estabas trabajando? Sacamos este prototipo. A veces no lo quieren vender porque tiene una carga emocional también fuerte, ¿eh? Y a veces sí. Entonces hago como tres o cuatro exposiciones al año, en donde invito a estos diseñadores bajo una curaduría, pues entre 100 y 150 objetos de 20 o más diseñadores. Y encuentro un espacio que se acerque al concepto curatorial. Entonces ha habido exposiciones, la primera con la que la lancé, que ya he hecho dos ediciones de la misma exposición, que se llama Objetos de Autor. Y la idea es esta, es el objeto de autores es un prototipo o una pieza única, que es como la primera materialización del pensamiento a la creación. La galería habla también de eliminar la obsolencia programada, es decir, los objetos que tú consumas, ojalá fueran objetos que te digan tanto, que siempre estén contigo y que no tengas que desecharlos. Y por eso son coleccionables, porque son preciosos, son preciados para ti. De las cosas fundamentales es buscar ser colaborativo. Hay esta problemática de querer salir individualmente. Cuando dejas eso de lado y logras visualizar el potencial de la colaboración, va a haber más retorno en eso, ¿no? O sea, la colaboración creativa, también la colaboración productiva, o sea, tener talleres juntos, crear proyectos desde la idea juntos, buscar conexiones con otras disciplinas. Todo esto potencia las cosas, ¿no? Entonces, ese sería como mi primer pensamiento y recomendación a quien esté estudiando, es no busquen el camino solos.